Brutal derrota del Paris Saint Germain el día de hoy ante el Rennes y atentos con la información que les voy a dar porque Paris Saint Germain ahorita solamente tiene tres puntos de diferencia contra el segundo que es el Ligue 1 así es solamente tres, así que si se le escapa este título de la Copa de la Liga de Francia a el PSG sería un escándalo brutal amigos con la nómina que tiene, increíble y así reaccionan los principales diarios deportivos franceses de este partido y el partido de Messi que estuvo regular y vamos a ver que dicen los principales diarios deportivos de todo el mundo que tal si empezamos en Argentina para ver que dicen de Messi el diario le publica, el PSG pierde con el tridente en cancha con Messi Neymar desde el arranque y el ingreso de Mbappé el Rennes aprovechó su gran chance y está 1-0 arriba así es amigos, bombazo, PSG puede quedar de segundo en la Liga de Francia y perder el título sería un escándalo otro diario argentino se trata de Taze Sports que publica, volvió el tridente de Messi Neymar y Mbappé pero PSG perdió ante Rennes que mereció ganar así es amigos del local fue más, le faltó el respeto al PSG y le ganó 1-0 y veamos que dicen en Francia el diario, el equipo, así es, el más importante de Francia que publica esto, vamos a traducir si entendemos dice la lucha por el título está reviva así es, el líder Leeds está solamente a 3 puntos y podría quedar el título al PSG sería un escándalo esto ya y amigos invictos de México publica este dato el PSG pierde de nuevo con gol de Traoré Rennes venció al PSG en la Liga 1 otro mal partido del equipo parisino solo un tiro al arco Donnarumma evitó que le marcara más goles Mbappé volvió y falló la más clara así es, la ventaja ahorita con el líder es de solamente 3 puntos en España, el chiringuito de jugones de Josep Pedredol publica, derrota el PSG el día que volvían a juntarse Messi, Mbappé y Neymar 1 por 0 y esta portada que dice Batacazo del PSG tras la vuelta del tridente y Messi, Cari bajo en México, Central Foss mal partido del PSG a pesar de ser líderes de la Liga 1 el PSG solo obtuvo un tiro al arco en la derrota ante Rennes que precisamente nombramos que fue el de Mbappé que la tiró por encima increíble, equipo tan ofensivo solamente un tiro al arco ¿qué pasa? y bueno amigos, yo me despido con lo que publicó el diario marca.com en la portada Kylian Mbappé PSG cae ante el Rennes así es, sencillamente impensable esta dura derrota del PSG amigos, si es la primera vez que estás por acá ya sabes, no olvides suscribirte no olvides dejar un hermoso video me apoyarías un montón y por último no olvides pasarte por la app de OneFootball para que sepas todo lo relacionado con el fútbol tabla de posiciones de todas las ligas del mundo la colombiana la argentina, española, italiana todas las ligas en tiempo real ahí está en la descripción OneFootball nos vemos chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!